Esto es una cosa que es muy lamentable, esto que está ocurriendo en nuestro país. Quienes ya peinamos canas sabemos muy bien de que realmente este gobierno vino para favorecer justamente a los que más tienen y empobrecer cada día más a los que menos tenemos, que son la clase trabajadora y la clase media. Eso se ve a las claras. Ahora, con este modelo de gobierno que impulsa el señor presidente Macri, todavía nos va a llevar más hacia la pobreza. Y bueno, yo se lo planteaba hace unos meses a usted, en su prestigioso canal, de que lamentablemente el próximo fin de año, lamentablemente yo no sé cómo lo vamos a recibir, porque hoy por hoy la clase trabajadora, la clase media, está muy, pero muy, muy empobrecida y lamentablemente yo le comentaba hace un momento a mis compañeros trabajadores de que antes pedíamos para comer. Ahora, lamentablemente, la gente que anda en la calle ya pide, sobre todo, un plato de comida. Es una cosa que es denigrante para una persona y muchos conocidos que tengo que han sido trabajadores, excelentes trabajadores, y han sido despedidos, y hoy por hoy están pelegrinando por un plato de comida. Esto es vergonzoso que ocurra en nuestra querida Argentina. Ustedes desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, ¿cómo ve la situación de los trabajadores municipales? Digamos, sabemos que hay números que marcan si uno es indigente, pobre, si no, ¿cómo están hoy los trabajadores? Bueno, yo le digo que felizmente en el mes de marzo logramos medianamente una buena paritaria, pero esto ya se ha licuado. Lamentablemente, hoy por hoy, lo que logramos en el mes de marzo, hoy por hoy ya estamos nuevamente con las manos vacías. Felizmente tenemos una paritaria ahora en este mes, el cual vamos a ir con los trabajadores, con la comisión directiva, cuerpo delegado, a esta nueva paritaria, pero es una paritaria que yo creo que va a tener sus diferencias, porque lamentablemente, hoy por hoy, el INDE de costo de vida que por allá se pronosticaba y se decía con bombos y platillos, hoy por hoy es totalmente incierto, totalmente mentiroso. Este piso que decía el señor Macri, de que íbamos a tener un piso de un 15%, cuando ya a la altura de que vamos desde el mes de septiembre, ya la inflación ha superado un 37, un 38%. Por eso que yo le quiero decir a Sograe, de que todavía no hemos evaluado el porcentaje que vamos a llevar a la mesa de paritaria, pero a las claras está, inclusive ha sido visto por el Departamento Ejecutivo, porque también desde el Departamento Ejecutivo, a través de los concejales, también están nosotros manifestando el desequilibrio que tenemos hoy los trabajadores y la clase media y el pueblo argentino. Ustedes se van a tener que sentar en una paritaria con un gobierno municipal que lamentablemente desde Nación también les cortan recursos. Sí, por supuesto. Yo siempre lo dije desde el comienzo de la gestión del señor Macri, que lamentablemente nosotros tenemos un gobierno municipal, un gobierno provincial, que son solidarios con la clase trabajadora, con la clase media. Y tenemos un gobierno nacional que lamentablemente lo que ha hecho ha sido beneficiar a los grandes terratenientes, a los ojeros, a las empresas que más tienen en esta Argentina y lamentablemente los que realmente necesitamos llevar el sustento diario a nuestros hogares, lamentablemente eso ha sido cortado. Por último, y no le queremos robar más tiempo, Mario, ¿qué mensaje tiene para los trabajadores municipales? Bueno, el mensaje que yo tengo es que se queden tranquilos de que desde el sindicato vamos a responder a lo que ellos estén solicitando. Acá nosotros, los trabajadores municipales, como le dije anteriormente, en esta primera instancia es la mesa de paritaria, fue una mesa de paritaria a la cual no tuvimos que llegar a ningún modo de hacer asamblea ni nada por el estilo, simplemente reconocimos que la inflación era tan segura de que iba a ser un 15%, bueno, pero ahora viendo el descalabro y que le digo que no sabemos qué va a pasar aquí a fin de año, porque lamentablemente con el famoso tema del dólar, que es una cosa inesperada, porque hoy está a 37%, capaz que mañana está a 45%, y se dice, los grandes economistas dicen que van a mandar los 50 pesos, y lamentablemente eso es algo que perjudica a la Argentina, porque teniendo un dólar alto, lamentablemente perjudica en los precios, suben los precios, inclusive no digamos el tema de los combustibles que han aumentado en forma estrepitosa, y que hoy por hoy ya poder andar en un vehículo se hace, nosotros, cada vez más, que no se puede andar, porque lamentablemente hoy andar en un vehículo, el combustible está muy caro, y lamentablemente para quienes nosotros somos de la clase trabajadora, nosotros se nos hace imposible, nosotros. Gracias.